A falta de seis meses para su gran boda, Fernando Fitzjames, Stuart y Solís y Sofía Palazuelo han querido disfrutar de la recta final de la Feria de Abril, la última feria como solteros, ya que ambos contrarán matrimonio el próximo mes de octubre en el Palacio de Liria. El duque de Huescar y su pareja se desplazaron en un coche de caballos hasta el Real, en compañía de unos íntimos amigos. Y allí pudimos ver de lo más elegante a Sofía Palazuelo, que lucía un precioso diseño de Rocío Peralta con un estampado floral de colores vivos. Y por supuesto el duque de Alba, que también estuvo disfrutando de la feria antes de dirigirse a la maestranza, se mostró de lo más contento por la futura boda de su hijo. Y la hija del empresario Fernando Palazuelo Valdasúa y sobrina de la diseñadora de trajes de novia Teresa Palazuelo, que será la encargada de diseñar el vestido que la joven lucirá en su gran día, siendo todo un acontecimiento social y aristocrático.